Hola amigos salvajes, en este episodio veremos algunas de las batallas más épicas entre las criaturas más feroces de la naturaleza, desde los depredadores más grandes y mortales hasta los animales más ágiles y astutos. Estos enfrentamientos te dejarán sin aliento. Si te gustan este tipo de videos, sé bienvenido a un capítulo más de La Ley del Más Fuerte. El guepardo es el animal terrestre más rápido del mundo con su velocidad de un poco más de 100 kilómetros por hora. Con movimientos y giros rápidos le da la efectividad al cazar a sus presas del 60%. Esta vez su presa es un pequeño jabalí que también es muy rápido. El guepardo logra alcanzar al animalito, pero el jabalí con un movimiento rápido cambia el escenario y ahora es el guepardo será el que corra por su vida. Esta ardilla ninja estaba jugueteando en tierra. De repente un halcón de cola roja salió de la nada y atacó a la ardilla. Afortunadamente la ardilla escapó después de una intensa lucha. La ardilla probablemente mordió al halcón en su pata, por lo que el halcón tuvo que soltar a la ardilla. Todo el ataque y lucha ocurrieron en menos de medio minuto. Este leopardo pensó que esta cacería sería muy fácil. Intenta atacar a su presa, pero otros jabalís ni siquiera dejaron que se acercara. La persecución contra el depredador no se hace esperar. Este video es de una persona que tiene de mascota a una anaconda verde. ¿Qué es la serpiente más grande del mundo en peso y la segunda más larga? Según la persona, este video se centra en la ciencia del comportamiento de las serpientes. Pero para mantener esta serpiente viva y que no se coma a esta persona, le tiene toda una jaula con pollos solo para la anaconda. Y veremos cómo la anaconda estrangula de golpe a los dos pollos para alimentarse. Un leopardo escondido detrás de un árbol espeso tendió una emboscada a una manada cercana de impalas. El leopardo logró una captura perfecta, pero las llamadas de alarma provenientes de los impalas atrajeron a una hiena. La hiena vio esto como una oportunidad para obtener una comida gratis. Aunque el impala estaba embarazada, por lo que la hiena no solo estaba recibiendo una comida, sino dos. Un águila calva que vuela sobre una zona de césped abierta se enfrenta a un halcón de cola roja en el aire. Cuando el águila se percata que estuvieron a punto de cazarlo, hace un movimiento rápido en el aire y se coloca en posición de defensa con sus patas. Este es un video impresionante y aterrador. Esta es una cabra anormal. La cabra se está comiendo a estos pollitos vivos. Este video fue grabado en China. Y lo más cruel de este video es que la persona que lo graba no hace nada para que la cabra deje de comer a estos pobres pollitos. Caso similar ocurrió aquí. Esta leona pensó que tenía la cena lista. Pero el ñu la sorprendió atacándola con toda su furia. Al final terminó ahuyentando al felino. Este leopardo divisó a dos ñus y se lanzó al ataque. Rápidamente va por el más vulnerable y pequeño. Pero su madre no dejó que este se saliera con la suya y ataca al depredador. Este halcón de cola roja intenta robarle un conejo a un búho cornudo. Y empieza la batalla entre estas dos aves rapaces por la comida. Pero duró muy poco el encuentro. Al parecer, el halcón tuvo miedo por el tamaño del búho. En este video vemos a un cocodrilo que ataca a unos búfalos. Pero el búfalo logra llevar la batalla a tierra. Y la situación para el reptil cambia. Porque uno de su manada sorprende al cocodrilo levantándolo por los aires con sus cuernos. El cocodrilo solo huye porque la fuerza del búfalo es superior. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!